María, sos topísima. Vamos, Mary, vamos. Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado. Para que salgas de tu casa cargado de noticias. Para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! Sí, señor, vamos a hablar de amor, chicos. Porque, ¿vieron que se casó Carlos Persiavale? Se casó con su novio Jimmy Castillos. ¿Jimmy Castillos? Jimmy Castillos, sí, un señor musculoso, grandote, barbudo, joven. Lo vas a matar a Rolo. ¡Va! ¡Dios! Mirá si conseguís un marido así, Rolo. Y ahora confirmaron que buscan ser padres, ¿eh? Mirá vos, muy bien. Bueno, ahí está, mirá, mirá a Jimmy Castillos. Mirá vos, Castillos. Y, bueno, parece que está muy contento. Se dice que fue amor a primera vista. ¿Ah, sí? Y se casaron, impresionante. Mirá vos, mirá vos. Bueno, otro tema, chicos. ¿Vieron que Daniela Selys y Tiago Medina, los ex gran hermanos que se conocieron ahí en Gran Hermano, otros de los que habían tenido sexo en la ducha? Sí. Bueno, finalmente, fuera de la casa siguieron la relación. Mirá vos. Tienen gemelas ahora. Mirá. Emé y Laia. Bueno, tienen un... Como el superávit. Sí, tienen gemelas, pero tienen un problema gravísimo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No las identifican. No las diferencian. No. ¿Los padres? Exactamente. A sus propias hijas. Sí, sí, sí. Pero si son mellizas. Son gemelas. Que le aten en el piecito, en algún pie, o cinta roja. Puedo decir algo, la madre identifica al hijo. Bueno, pero dice que son tan parecidas y que a medida que crecen más parecidas todavía, entonces a una le tuvieron que poner una pulserita en la muñeca y a otra en el pie. Pero dice que así todo discuten con Tiago porque Tiago dice que Emé es Laia y la mamá dice que Laia es Emé. Uy, qué lío. Entonces ni se ponen de acuerdo ellos dos directamente. Son tan iguales que no sabes cuál es la mesiza. No, no, no. Es tremendo. Tremendo porque, bueno, al final puede salir cualquier cosa de esto, ¿eh? Y puede ser que... Y salió con el hijo. No, no, no. Me refiero a que las nenas pueden ser cambiadas. Les puede pasar como le pasó a Rolo. ¿Viste que a Rolo lo cambiaron? ¿Viste que a Rolo lo cambiaron? Yo lloraba mucho y mi mamá le dijo a mi viejo, ¿por qué no lo cambiás? ¿Y lo cambió por otro bebé? ¿Yo que tenías un gemelo? No. Ah, por otro bebé. Por otro bebé cualquier. Por el gemelo. El verdadero Rolo, te cuento. El verdadero Rolo era rubio de José Leite. Ah, es meroso. Y era lindo. Era lindo y re buenito. Pero bueno. Pero me cambiaron. Le dieron este, creo. El plan Cángel. A la vez me acuerdo cuando lloraba tanto que mamá dijo, querido, cambialo. Y dice, recién tiene tres meses. Démosle otra oportunidad. Bueno, chicos, empezó el entrenamiento de Alex Canigia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer, para rescatar personas y para hacer una especie de comando. Va a ser un, claro, empezó un, ya sé. ¿Va a ir al grupo J o? No, no. Está haciendo un curso especial de fuerzas. Ajá. Y dice que es una locura. Ya está instalado en La Pampa, porque allí es donde se hace el entrenamiento. Dios mío. A cargo de un experto en seguridad que se llama Javier Catoni, que dice que está orientado a la defensa personal y al rescate de personas, ¿eh? Y, bueno, también se entrenan perros de rescate. Mirá vos, mirá vos. Sí, sí, sí. Así que el campo se llama Special Missions. Mirá vos. Casi 10.000 personas viéndonos en YouTube ahí en este momento. Bien, bien, emocionante. No saben lo que van a ver en breve porque se vienen las placas rojas de... Bueno, cuestión que el cambio rotundo de vida hará que él se dedique a rescatar víctimas de catástrofes naturales. ¿Qué me cuento? Bueno, que la gente que prefiere... Antes de que te rescate, canigia. Me quedo con la catástrofe. No, chicos, por favor, denle una oportunidad a la gente. Por favor. Otro tema. Otro. Otro tema. Se habrían reconciliado Tini y Rodrigo de Puebla. ¿Otra vez? Mirá vos. Sí, sí. Esto lo contó Roberto Antolin, que es un periodista de espectáculos español. Se lo dijo a nuestro compañero Juan Echegoshen. Ahí se lo dijo. Echegoshen están todos. Están todos. Le dijo que en España están seguros que se reconciliaron. Sí, que hay pruebas porque Rodrigo de Puebla está muy feliz. Anda por la vida con cara de feliz cumpleaños, así como en la foto que estamos viendo ahí. Sí, con cara de enamorado, otra vez. Y dice que además sus compañeros se dan cuenta porque está jugando mejor. Mirá. Y rinde más en el equipo. Ah, sí. Muy bien. ¿Por qué decís, Juan? Ah, era por eso. No, dicen que durante el Mundial se notó que Rodrigo de Puebla jugó bien porque estaba con Tini. Ah, mirá vos. Aparentemente que ella, al contrario de lo que nosotros pensábamos, que le iba a comer las piernas. No le comió las piernas. No le comió las piernas. No, al contrario, le dio más energía para jugar mejor. Pero, no. Así que, bueno, en cualquier momento... Es una compañía positiva. Claro, o sea, es un estímulo positiva. Un energizante. Un amigo mío tenía un jugador vendido a un club italiano. ¿Y? Apareció una vedette. No me diga. ¿Y? Le comió las piernas. Le comió las piernas. No, no. Lo amputó. ¿A propósito? Le amputó las piernas. Sí. No, no. Uno que jugaba de once. Jugaba en Racing. Sí, en el equipo de... Digan el nombre. La frase, le comió las piernas. Me encanta. Pero, a ver, digan el nombre. Están diciendo que... No me equivoco. Bueno, pero en este momento estaba soltero, ¿o no? No. Pone L. Es que ese era el problema. La vedette quería la mañana, la tarde, la noche, en la madrugada. ¿La vedette? Sí, terrible. Triple turno. Hermosa mujer. ¿Y qué pasó con el pase? Nada. ¿No se hizo? No se hizo. Le comió las piernas. Quería matar. Dios mío. Bueno, chicos, esto va subiendo de tono. ¿Sí? Sí, porque estuvo Maravilla Martínez. Lo tienen a Maravilla Martínez. Estuvo haciendo confesiones. Me partió con Coto. Sí, estuvo haciendo confesiones. Lo cagó a bife, Coto. ¡Salí de ahí, Maravilla! Ahí está Maravilla. Dicen, menos mal que fue Coto y no Jumbo, porque Jumbo le da más. Bueno, fue a un canal de televisión y estuvo dando respuestas a un cuestionario sexual. ¡Epa! 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 Sí, un ping-pong de preguntas y respuestas de alto voltaje. ¡Ah, la pelota! Entonces, por ejemplo, le preguntaron... como estaba en este momento y dijo que está muy enamorado, que hace 10 años que está enamorado y que cada día está mejor, que a los dos meses de conocer a su chica le dijo te amo y que enseguida... ¿A los dos meses? Sí, sí, él dice que enseguida te das cuenta cuando encontrás a una persona que es la persona. ¡Salí de ahí, Maravilla! Bueno, y está muy enamorado. Pero dice que cuando no estaba tan enamorado, que tenía una vida un poco más loca, pasó de todo. Le pasó de todo. Por ejemplo, lo peor que le pasó es estar copulando con una señora casada y que aparezca el marido en la habitación. ¡Epa! No. Y sí. Después te explico, le dijo. No, no. No es lo que parece. Dice que el marido... No, no, fue insólito la conversación. Dice, el marido llegó a la casa y le dijo, estoy acá. Y él le contestó, ¿y qué? Y ahí se terminó el problema. Y ella, ¿qué le dijo? ¡Salí de ahí, Maravilla! Eso le dijo. Bueno, dijo que está abierto... Mirá, escuchen esto, ¿eh? Que está abierto a realizar tríos o estar con más personas en la cama. Y dio detalles, porque dijo que le fue espectacularmente en eso. ¿Hasta cuántas personas en la cama? Dice, más personas. Los que entren. No sé. Dice, más personas. Depende del tamaño de la cama. No sé. Una buena quinta. A mí me pasó, dos mujeres me invitaron a hacer un trío. ¿Ah, sí? Me dieron la dirección, fui al departamento. ¿Y? Y me dieron la dirección, ¿y qué hacés con esa guitarra? Trío musical. No, lo que dice, que hay que entender eso de los tríos, porque la rutina te aplasta. Y dice incluso que después salió con una actriz porno súper famosa. Ah, la pelota. Sí, 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 que estaba más loca que una cabra. Pero que él la pasó bomba, ¿eh? Sí, dice que ahora le da como un poco de vergüenza. Se llama Lisa Ann, la actriz porno. Letal. Que estuvieron un tiempito juntos. Vamos a chequear la información. Lisa, con L-I-S-A. Yo no la conozco, pero debe ser una rubia impresionante. Ann, con A-N-N. Willy, siempre, siempre en cuestión periodística. Enseguida, Willy. Investigando. Chequear la información. Aquí de la fuente, Willy. Dice que la experiencia de vida fue brutal. ¿Qué tal la actriz porno? Una gran actriz. Lisa Ann. Mucho talento, Willy. Yo tenía un cuerpo porno. ¿Sí? Por no parar de morfar. Bueno, y miren con todo esto, los tríos sexuales. Sí, hijo de... Con todo y todo. Una de las mejores... Acá está en Wikipedia, Lisa Ann. Mirá, está... Sí, porque dice que es muy famosa. Muy famosa. Acá en Wikipedia figura como una de las mejores MILF del mundo. Mirá vos. Claro, porque ahora ya debe ser veterana. Es conductora de un programa deportivo. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Nunca toca una... No lo voy a andar con nosotros. Bueno, pero mirá Maravilla Martínez que es boxeador. Está despedido, Bindi. Que ha dado y recibido golpes a lo loco. Que fue sorprendido por un marido engañado. ¿Es verdad que la golpeó en el cuarto? No sé. Que hizo tríos. Que salió con una actriz porno. Uno tiene un pánico que no puede controlar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? A las cucarachas voladoras. Que hace poco se golpeó y se resbaló y se cayó porque una cucaracha levantó vuelo hacia su cara. Así que... Te toco la cucaracha. La cucaracha. Lo noqueó la cucaracha. Sí. Bueno. Yo pensé que le fui a dar una serenata a una chica en mi pueblo. Muy bien. ¿No querés que te toque la cucaracha? Qué horror. Se habrá tirado un balazo de agua y no. No, Rola, no. No vayas tan rápido. Dios mío. Bueno. Qué ordinario. Y la última... 10.400 personas más todavía. Que va a venir. Están ahora en YouTube. Bueno. Y la última, chicos, que tiene que ver... Acá voy a necesitar la ayuda del locutor de Crónica. ¿Está? ¿Está? Estoy, María Isabel. Bueno. Porque Janina Latorre lo atendió a Pedro Rosenblatt. Janina es terrible. ¿Cuál es Pedro Rosenblatt? El cadete de Cristina. Pedro Rosenblatt, el periodista acá, que ahora está de novio con Lali Espósito. Anota, Pedrito, por favor. Anota, Pedrito. Antes vivía de Cristina, ahora vive de Lali. Claro. Él dijo, estoy de novio con Lali. Y bueno, dice que tiene miedo a la maridización de Pampita, porque le preocupa un poco eso como que lo consideren el marido de Pampita. Entonces, Janina dijo, amor, no estás preocupado. Sos el marido de Pampita acá. Claro, obviamente. Así que, bueno. Y lo que pasa es que él dijo que la que lo conquistó fue Lali, a él, y que ella tomó la iniciativa y como que ella estaba súper enamorada de él. Entonces, bueno, dijo que era muy atrevido y demás. Entonces, la peor parte fue cuando Pedro Rosenblatt dijo que él no quería que el gobierno caiga, el gobierno de Milai. Pedro Rosenblatt dijo, quiero que fracase el proyecto de Milai. Y entonces, Janina le contestó con una frase letal. ¿Qué dijo el locutor? Y respecto de la pregunta sobre Lali Espósito, que él dice que Lali estaba enamorada de él y que le escribió por primera vez, que él no se hubiera animado a escribirle, le contestó Janina. Ahí va. ¿Quién, Vargas, te crees que sos? Se le fue el ego por arriba. Sí, entonces es un pelotudo, le dijo al decir que Lali estaba enamorada de vos. Así dijo, ¿eh? Bueno, y finalmente, como él había dicho que le temía a un proceso de maridización de Pampita, es decir, que lo vean a él como el marido de Lali Espósito, como el novio de Lali Espósito, y no como un periodista como es, y demás, le dijo, a ver, amor, sos el marido de Pampita acá, nada más que el marido de Pampita acá, no es tan atrevido como vos, ¿eh? Bueno, vos sos un pelotudo que te estás quejando de la madrización del marido de Pampita, y sos igual, y ahí vino la frase letal. A ver, doctor. ¿Por qué te crees que te hicieron la nota por tu gran periodismo? No, porque te garchás a Lali, no, tinerista. ¡Ah! Terribles las placas. ¿Puedo mandar un mensaje? Sí, claro. Aflojá un poco, Yanina, con las malas palabras, porque me hacés quedar para la mierda. Que el periodismo siempre se carchó. Claro, claro, exactamente. Lo invitaron al programa de María Laura Santillán, entonces por eso le dice, Yanina, ¿por qué te crees que te invitaron a vos? Porque sos un gran periodista, ¿no? Porque copulas con Lali, ¿eh? Bueno, muy bien. Cerramos, Edu, con... Este espacio fue auspiciado por... Síguelo, truenos, María. ...por divanitos.